Muy buenas tardes. Bienvenido. Agradeceros, como siempre, a los medios de comunicación, el que estéis a tratar aquí con nosotros, tratando de ayudarnos para transmitir las inquietudes y la información que tenemos que trasladar a los vecinos de Barán, de nuestro pueblo. Aprovechar también, porque no hemos tenido ningún tipo de contacto desde primeros de año con los medios todavía, sobre todo por el parón que hemos tenido legislativo, que aún estamos averiguando por qué, pero bueno, ese parón legislativo que hemos tenido desde primeros de año, y además de las fiestas también, hay que ser serios. No hemos tenido tampoco ningún contacto con la sociedad, pues también aprovechar para trasladar nuestra felicitación y felicitar el año nuevo a todos los vecinos y vecinas de Barán. Y bueno, transmitiros un poco qué es lo que queríamos hacer esta tarde. Mirad, nosotros no somos un partido que nos dediquemos realmente a estar continuamente en los medios. Tratamos, cuando llegamos a los medios, tratamos de estar sobre todo porque tenemos cuestiones que trasladar a la sociedad. Pero eso no significa que no estemos trabajando continuamente con los colectivos, con los vecinos, con las barriadas, tratando de buscar soluciones y tratando de trasladar esas soluciones, pues a través de las distintas vías que tenemos. Bien sea exigiendo a través de organizaciones que nos pueden echar una mano, bien sea a través de las mociones y las preguntas que hacemos en los plenos y las gestiones que hacemos en el ayuntamiento, o bien sea, como en este caso se trata, a través de pedir a nuestro partido trasladar nuestras inquietudes, la inquietud de los colectivos de Barán, de las exigencias y sobre todo de las necesidades de los vecinos de Barán, o de aquellas cuestiones que afectan a los vecinos de Barán, aunque la inversión no se genera en Barán, y trasladarlo a nuestros diputados regionales para que sean ellos los que en la Asamblea Regional defiendan, pues bien a través de enmiendas, como ha sido este caso, o bien a través de mociones, como suele otro caso. Para eso tenemos esta tarde a Consuelo Cano, que es diputada regional y que es la responsable precisamente de la zona nuestra, como diputada, además lleva todo el tema también de sanidad y políticas sociales, y yo le voy a ceder ahora la palabra para que ella nos explique un poco las enmiendas que se han elevado desde por petición del PSOE de Barán al PSRM-PSOE para que la llevase a la Asamblea, los resultados de las mismas un poco y aquellas que afectan de manera directa e indirecta a los vecinos de Barán. Y ahora, posteriormente, pues ampliaré yo unas informaciones sobre los temas. Consuelo. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, Abarán. Como saben, acabamos de sacar la ley de presupuestos en la Asamblea Regional, que es probablemente la ley más importante en el año legislativo, y por primera vez, después de muchísimos años y con la pluralidad que existe hoy en día en la Asamblea Regional, pues ha sido posible enmendar hasta ahora. Esto no era viable y este año lo ha sido. Esto nos ha traído, pues lo que estamos viendo en todos los medios, cierto nerviosismo por parte del Partido Popular, porque no está tan acostumbrado al consenso y al debate, porque no ha sido la tónica general que ha venido desarrollando en nuestra Asamblea Regional. He de decir que de los 4.100 millones de techo de gasto que tiene el presupuesto de nuestra comunidad, realmente el porcentaje que hemos enmendado es ciertamente pequeño, tan pequeño que no va a suponer ningún descalabro de dicho presupuesto, ni que ningún colectivo vea mermadas sus ayudas o sus cuotas que ha venido teniendo. Lo que sí va a hacer este presupuesto es corregir ciertas partidas que la oposición ha llevado a la Asamblea, y estas partidas no son fruto de la originalidad de cada grupo político, sino como muy bien decía Antonio Moreno, ha sido la petición que nos ha hecho la sociedad y cada pueblo, en este sentido todos los territorios y todos los pueblos, nos han hecho llegar una lista de necesidades que hemos priorizado. Hemos priorizado porque tenía que ser así. Estas enmiendas las hemos hecho desde la más absoluta responsabilidad, y las líneas en las que hemos querido trabajar son principalmente el empleo, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y digo que se ha hecho desde la más absoluta responsabilidad, porque somos conscientes de que no se podía enmendar mucho, realmente al ser enmiendas parciales, el recorrido que teníamos y las partidas que teníamos que traer había que mirarlas con cuidado, y así lo hemos hecho. Creemos firmemente que estos presupuestos van a mejorar en parte estos presupuestos que nos ha traído el Gobierno de la región. Y como decía Antonio, pues cada pueblo nos ha ido haciendo llegar sus necesidades, y en este caso, y voy a empezar ya aterrizando por lo que va a repercutir esta enmienda que hemos hecho en el Parlamento al pueblo de Abarán, pues es la primera y más importante, y de la que estoy contenta, porque así lo dijimos el día que nos reunimos en Cieza con la plataforma, que íbamos a intentar echar una mano, por las distintas necesidades que presenta el Hospital Lorenzo Guirao. Desde este verano hemos estado encima de todas las peticiones y de todas las carencias que tenía, y así se lo trasladé yo también a la plataforma y a sus representantes cuando les pedí que, por favor, nos priorizaran qué era lo más importante que necesitaban. Y dentro de ese ejercicio de responsabilidad nuestra, también hubo otro doble ejercicio de responsabilidad por parte de la plataforma que así lo hizo, de tal manera que priorizó en las siguientes necesidades su petición. Quería reforzar el servicio de especialidades, sobre todo las especialidades que se prestan, uno de ellos es endocrinología, también el servicio de ginecología, más personal para radiología, habíamos pedido uno y medio porque es ciertamente urgente, así nos lo hacían llegar, porque hay derivaciones al moral en Meseguer, y bueno, aquel también es un servicio que ya va ciertamente saturado. También queríamos, reumatología es el otro, y por supuesto toda la enfermería necesaria para apoyar estas especialidades que han de implantarse. Junto con eso, también llevamos otra enmienda para arreglar la climatización de este hospital, Lorenzo Guirao, que este verano protagonizó un montón de portadas en los periódicos, junto con el moral en Meseguer, porque era frecuente ver la fotografía de los pacientes y los familiares llegando a los ingresos con un ventilador debajo del brazo. En ese sentido, el Morales ha tenido una partida importante para arreglar su climatización, y así lo hemos reclamado también para Lorenzo Guirao, y estoy muy contenta de decir que han sido apoyados y que todo esto ha de venir a Cieza, pero también va a repercutir en la asistencia de todos los vecinos de Avarán. Esto en cuanto a las enmiendas de sanidad. En lo que es política social, también viene uno directamente a Avarán, que fue una propuesta de ciudadanos, pero que también avalamos porque así lo considerábamos, que es al Ayuntamiento de Avarán para el mantenimiento del centro de desarrollo infantil y atención temprana y centro de día que estaba infradotado. Y también viene una partida de 20.000 euros para apoyar este servicio en Avarán. Otra de las cosas de las que estamos muy contentos, porque también es una petición que ha salido de los vecinos y de toda la parte del Boquerón, es la carretera, a ver si me acuerdo yo, el RM, la zarza y el Boquerón. No, el Boquerón, pero era la zarza Casa Blanca, ¿verdad? Pues esa también está aprobada y esperamos que esa carretera pueda verse reparada y dé un servicio mejor a todas las personas que allí residen y que tienen que utilizarla a diario. Decía antes que todas nuestras enmiendas venían con una línea muy clara de responsabilidad y en política social hay muchas enmiendas que no vienen directamente a Avarán, porque van a ser repartidas entre todos los ayuntamientos. Una de las líneas de actuación del Grupo Parlamentario Socialista ha sido reforzar precisamente la dotación de los ayuntamientos, porque de todos nos ha llegado la necesidad urgente de tener mucho más dinero en su caja para atender la emergencia social, para atender todas las necesidades de política social que con la ley de régimen local, la de sostenibilidad del régimen local, ha causado muchísimas dudas y nerviosismo en los ayuntamientos, porque no sabían cómo iba a quedar. Toda esta ley se queda aplazada, así lo hemos votado en la Asamblea Regional y las competencias en servicios sociales van a depender de los ayuntamientos que van a facturar a la comunidad autónoma y ella será la que deba pagar. Y, de momento, lo que hemos hecho desde todas las enmiendas generales en política social y en empleo ha sido dotar con la mayor partida posible que hemos sido capaces de negociar para complementar la dotación de los ayuntamientos en la prestación de estos servicios sociales, tanto también para el empleo como para la emergencia social, como para reforzar la renta básica de inserción. Esta ley es la ley de renta básica, que lleva aparejadas unas ayudas, pero la segunda parte de la ley es la inserción y ahí es donde queremos que los ayuntamientos tengan un papel protagonista, precisamente en esa segunda parte, en la inserción, porque son los que conocen a sus vecinos y son los que pueden establecer líneas mucho más certeras a la hora de aplicar y de llevar a cabo esa necesaria inserción que luche contra la exclusión social que nuestra región está alcanzando cifras, desde luego, para que nos preocupemos y nos pongamos a trabajar a ello. En ese sentido, el municipio de Avarar se verá también reforzado con esas partidas, a lo que toque, de cada una de esas enmiendas que han sido aprobadas. Y, con carácter general, para Avarar no se me ocurre así ninguna cosa más. No sé si se me olvida algo. Bueno, voy a seguir yo, si te parece, y ahora ya si hay alguna pregunta se la vamos contestando. Bueno, vamos a ver. Estamos asistiendo a un circo mediático en la región desde los últimos días para acá. Educación se me ha olvidado. Educación se te ha olvidado. Pues, termínala, termínala. Vale. En cuanto a lo del circo mediático, al decir, Antonio, el circo mediático ya he pensado. El nerviosismo del PP con estas cuentas ha ido dirigido a todos los sectores a crear cierta alarma y a decir que si no íbamos a poder vacunar de la toferina muchísimo a 170.000 embarazadas. No es verdad. Se ha tocado una partida de vacunación. Ellos dicen de vacunación, pero en realidad eso hay que matizarlo porque es de gasto farmacéutico para centralizar las compras y fomentar el ahorro en las compras centralizadas de medicamentos. Pero en ningún caso nosotros hemos tocado ninguna partida de vacunación. Eso es lo que ha dicho el PP, donde va a actuar, pero podría haber sido cualquier otra vacuna. Han cogido una llamativa, pero no es cierto. De hecho, ya anunciaron al día siguiente de poner muy nervioso a todas las embarazadas de esta región que iba a ser así y que iba a ser atendido. En cuanto a educación, que ha sido otra de las comunidades a las que ha ido dirigido este nerviosismo para poner nerviosa a mucha gente en esta región, es en cuanto a los tres millones de la concertada que decían que reducíamos. Es cierto que se han rebajado tres millones de euros, pero igual de cierto que es decir que la partida tenía ocho millones de euros. Y la propia consejería en el BORM del 18 de noviembre de 2015 reconocía, y así lo establecía porque salió publicado en ese BORM, que solo necesitaban cinco millones cuarenta mil de incremento como consecuencia de la modificación de las unidades en los centros que ya estaban concertados. Es decir, que habían destinado a esa partida tres millones de euros más de lo que decían que necesitaban. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? No se ha llevado a otro sitio, se ha dejado en educación y va dirigido a becas de comedor, ayudas para los que más lo necesitan y, desde luego, el refuerzo también de todos los centros públicos que están sufriendo los agobios de una asfixia que viene ya de varios años viéndose reducidas las partidas disponibles. No se ha ido a ningún otro sitio. La concertada somos conscientes de que es una educación complementaria que, además, está muy instalada en nuestra región porque la comunidad nuestra es una de las que más conciertos educativos tienen del conjunto de España. No se puede decir que la estemos reduciendo. Quedan realmente pocos centros para concertar en nuestra región y, en ningún caso, se puede decir que se haya visto mermada. En el año 2014 tuvo un incremento de cuatro millones seiscientos mil. En el 2015 de ocho millones ciento ochenta y dos mil. Y, en este año 16, la partida que iba destinada a subir eran siete millones novecientos, los ocho millones de los que hablábamos. Es decir, que la progresión de aumento ha venido siendo y sigue siendo exactamente la que necesitan. Lo que sí hay unanimidad por parte de todos los grupos en la Asamblea es de no concertar más. Es decir, de que no… Esto no significa que vaya a haber despidos ni nada de esto de lo que han dicho. Lo que pasa es que no se va a concertar más, siempre y cuando en la localidad haya plazas disponibles en los centros públicos. En esto sí que estábamos todos de acuerdo. Pero los conciertos que están en marcha siguen teniendo sus conciertos, siguen teniendo su financiación y esto no va a correr absolutamente ningún peligro. Muchas gracias. Pues decía precisamente, por al hilo de lo que está comentando con usted en este momento, de que se ha montado un circo mediático. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo esta semana, sobre todo con algunos temas que ha surgido en algunas de las enmiendas. Es cierto que ha habido alguna enmienda, en este caso presentada por Podemos, que afectaba a temas de agricultura, que se ha retirado al final después de demostrarle que estaban equivocados. Y además yo tengo que decir que, honestamente, han sido honestos y se las han retirado. Por lo tanto, yo creo que han sido responsables también. Pero, más allá de esto, lo que se vislumbra en este momento es que el Partido Popular está acostumbrado a acampar a sus anchas en la región, hacer los presupuestos como le da la gana, con mayoría absoluta durante 20 años, y que alguien venga y te enmiende la plana te molesta. Pero, además, te enmiende la plana en cantidades muy pequeñas, porque estamos hablando de que no hay posibilidades, porque el primer batacazo que se lleva esta región este año es que, en vez de empezar a plantearse unas políticas nuevas realmente en cuanto a atacar la economía sumergida, en cuanto a establecer nuevos tramos de recaudación de impuestos para aquellas personas más ricas, engrabar mucho más las rentas altas y elevar el techo de gasto. Lo que hiciste fue estar ahí con la pelea en diciembre del techo de gasto y, con el apoyo de Ciudadanos, cerrar el techo de gasto en unas cantidades que, al final, no han permitido realmente tener unos mejores presupuestos para la región. Pero esos son los que había, ese techo de gasto estaba. Entonces, la posibilidad que tiene, evidentemente, la oposición es de trabajar a través de enmiendas y movilizar partidas. Y os digo esto porque nos vamos a dar cuenta los ciudadanos de aquí a tres, cuatro, seis meses, de que esos pequeños detalles, esas cuestiones que tampoco tienen tanta intrascendencia económica, sí que van a tener un impacto en la vida del día a día de los ciudadanos. En el hospital de Ciesa, en ese comienzo de las obras de la carretera de la Salsa, el Boquerón, y una serie de cuestiones que son muy importantes para el día a día de los ciudadanos y que sí lo van a ver. Y que van a ver que no se hunde la región y que no se cierra nada ni se hunde nada. Que lo único que se hunde es el orgullo que tiene este Partido Popular, que tiene mucho orgullo, pero con el dinero de los murcianos y que se le tiene que empezar a acabar. Tiene que empezar a pensar un poquito más en general. Y sobre este tema deciros también que yo lamento, lamento profundamente que nuestro Partido Popular de nuestro pueblo, en este caso, no haya tenido un poquito más de valentía y haya apoyado o haya exigido como mínimo a su Gobierno en la región que hubiese apoyado estas mociones. Porque, por ejemplo, el tema de la carretera de Boquerón, que es una moción que tenemos aprobada en pleno y que los acuerdos de pleno son de obligado cumplimiento, pues si la oposición, si tú no has tenido la valentía, precisamente, de dar ese paso, ir y pelearte con el consejero de turno para que meta esa partida, si al menos si le ha puesto la oposición, apóyala. Bueno, pues voto en contra. Los ciudadanos ahora tienen que saber que el Partido Popular ha votado en contra de las mejoras del hospital de Cieza y ha votado en contra de las mejoras para el centro, para sus centros de, en este caso para el centro de atención, como se ha dicho antes, para el centro de día representado por Ciudadanos. Esa sí la votaron por unanimidad. Ah, esa la votaron, fíjate, mira, esa la votaron. Esa fue por unanimidad. Y han votado en contra, en este caso, la de la carretera de Boquerón, con todas las mejores que supone. Aunque el oro día se reunió con la junta directiva de la asociación del Boquerón, de los vecinos del Boquerón, y les prometió, y yo deseo de verdad que eso sea así, que lo que está diciendo el alcalde lo cumpla. Pero yo creo que necesitamos más hechos y menos palabras. Por lo tanto, yo esperaba que hubiese habido algún tipo de movimiento para apoyar estas cuestiones. Lamentable, son las costumbres que tienen, son las formas que tienen de hacer, pero evidentemente nosotros vamos a seguir a las nuestras, que es trabajar por los vecinos de Barán. Y como decía al inicio de esta rueda de prensa, lo que estamos tratando es precisamente de poner en funcionamiento toda esta maquinaria, de trabajar con los vecinos y que todo eso es lo que nos está llevando. O sea, no se nos ocurre por ciencia infusa, vamos a presentar esta moción. No, presentamos una moción porque tenemos contacto con los vecinos, con los colectivos, vemos los problemas que existen y tratamos de ver de qué forma se pueden aportar soluciones. Al igual que tenemos un problema, y es que hemos aprobado varias mociones en el último año, algunas están aprobadas y la cuestión siempre es la misma, es que no hay dinero. Vamos a ver, vecinos y vecinas. En la región de Murcia tampoco había dinero, pero al Partido Popular se le ha olvidado decir que sin haber dinero había una subvención para las empresas de las máquinas traga perra de 7 millones de euros. Y yo pregunto qué es más importante, dar una subvención a las empresas de máquinas traga perra que tienen asegurada por ley en el funcionamiento que tienen, su funcionamiento y su rentabilidad, o dotar de mejores servicios en el hospital de Cieza, o en el de Lorca, o en el del noroeste. Es que al final son formas de hacer las cosas. Y por supuesto tenemos grandes diferencias y vamos a tener grandes conflictos en la forma de hacer porque no somos iguales y ni siquiera somos parecidos. Terminando con este tema, nuestro compromiso de seguir trabajando, tratar de buscar de donde sea, posibilidades para ayudar a los vecinos de Avarán y traer mejoras para el pueblo que es nuestra obligación. A este respecto también deciros que tenemos presentadas seis mociones. No las voy a desarrollar porque vamos a tener un pleno en el cual yo no se va a poder desarrollar. El pleno al final se ha convocado para el día dos con la nueva secretaria. Ya tenemos secretaria, ya no hay problema. Creo que tampoco lo había antes, pero bueno, estamos tratando de averiguar qué es lo que ha pasado en este último mes y medio en el ayuntamiento con el tema de si hay secretario o no secretario, estamos en activo o no estamos en activo. No sabemos si estábamos en stand-by, no sabemos qué es lo que estaba pasando. Algún día nos enteraremos qué es lo que ha pasado, pero por supuesto vamos a tratar de enterarnos lo más rápidamente posible. Pero tenemos pleno, como bien decía. Y llevamos seis mociones que al final creemos que son importantes precisamente por la trascendencia que tiene para los vecinos de Avarán. Una es una moción precisamente para que se aclare cómo va a abordar el ayuntamiento todo el tema de competencia impropia. Una ley del Partido Popular, que tiene que aplicar ya obligatoriamente y que no sabemos cómo va a aplicarla, cómo no va a aplicarla y en qué situación van a quedar los trabajadores y los servicios en el pueblo si no se aplica. Y esa es un poco la cuestión. Sabemos algo de la región de Murcia. Isabel será la que defenderá esa moción y trataremos de que nos aclaren cómo está ese tema. Vamos a abordar también la caída presupuestaria una vez más en el pueblo de Avarán. O sea, el presupuesto regional castiga a Avarán de nuevo, al margen de esas partidas que se han medido a través de enmiendas, pero el presupuesto castiga de nuevo al pueblo de Avarán en cuanto a inversiones y en cuanto a presupuesto frente a otros pueblos de la región que obtienen un porcentaje mucho más elevado de apoyo de la comunidad autónoma. Vamos a abordar un tema que es sangrante, que es el tema de la devolución de subvenciones. Por normativa, hay una cantidad de subvenciones importantes que se han concedido al pueblo de Avarán que debieran de estar ya ejecutadas las obras y pagadas, que ni se han ejecutado las obras y, además, se han gastado el dinero al meterlo en la caja única y que en este momento hay que devolver ese dinero. Si ese dinero tuviésemos que devolverlo en este momento, obligatoriamente, como la ley dice, supondría la quiebra inmediata del ayuntamiento. Y entonces, llevamos una moción en la cual la que tratamos es de pedir al ayuntamiento sacar una moción conjunta donde instemos a la comunidad autónoma a que nos dé más plazo para la devolución de esas subvenciones y no paralizar al ayuntamiento. Porque aquí, cuando llegan las elecciones, tiramos de los trabajadores del ayuntamiento, tiramos de todo dios. Y aquí hay que ser de lo que es, pero muchos de los trabajadores del ayuntamiento ahora mismo no saben que posiblemente no tengan asesorado su salario de aquí a final de año. O aquí cambian algunas cuestiones y no hay presiones por parte del Gobierno regional y en unos temas de préstamos se tratan de alguna manera o aquí, a final de año, no se llega cobrando los salarios de los trabajadores. Con las cifras que hay encima de la mesa, ¿eh? Y no que me guste ser pájaro de maragüero. Pero esa es la realidad que tenemos. Por tanto, habrá que tratar de proponer soluciones o alternativas para darle salida a eso. Tenemos también una enmienda de horas de emergencia, que es una visita que hemos estado haciendo con los vecinos a las distintas barriadas y pedanías del pueblo, donde hemos visto y vamos a tratar de traerle al alcalde aquellos temas que entendemos que son más urgentes. Sabemos que algunos de ellos requerirán del apoyo financiero de la comunidad autónoma y, por tanto, habrá que tratar de que se trabaje ese tema y se podrán hacer antes o después. Pero hay otras muchas que se pueden hacer perfectamente con los servicios de los trabajadores del ayuntamiento. Y lo que le vamos a pedir al alcalde es que se pongan a funcionar, que sus trabajadores empiecen a funcionar. Porque no es lo mismo tener que pedir una subvención de 800.000 euros para hacer no sé qué o de 400.000 euros a tener que comprar dos camiones de arena y 20 sacos de cemento y que los trabajadores del ayuntamiento sean los que solucionen el problema. Tenemos otra que es sobre el tema de barrera arquitectónica, donde realmente ahora no tenemos muy más, lo tenemos bastante, bastante más. Y lo que vamos a hacer es hacer una propuesta de una serie de medidas que tendremos que pueden mejorar muchísimo lo que todos son el tema de barrera arquitectónica. Y la última enmienda que llevamos nosotros, a mente que vamos a apoyar otras enmiendas también, y esta la presentamos nosotros, pero tengo que decir públicamente que la abrimos porque fue una cosa de urgencia. La abrimos también a estar apoyada por otros grupos y la apoya también. Esta es la respalda Izquierda Unida y UID. Es una enmienda, precisamente, pidiendo el apoyo para la plataforma del hospital de Cieza. Es cierto que algunas de las reivindicaciones más importantes que tenemos en este momento ya están aprobadas, pero no decae la moción en cuanto a que la plataforma lleva un histórico de trabajo muy importante para tratar de mantener y que tengamos un buen hospital en nuestra zona, que nos afecta a Cieza, Barán y Blanca. Y siguen habiendo reivindicaciones y servicios que no tenemos, que, por supuesto, la plataforma va a seguir trabajando. Yo creo que pedir que los ayuntamientos, que los ciudadanos, que los políticos del pueblo, de los pueblos en este caso, estén respaldando las necesidades de sus ciudadanos a través de esa plataforma en este caso, donde estamos prácticamente todos representados, pues nos parece que es lo más lógico y lo más normal. Y, por lo tanto, ahí vamos a seguir trabajando. Estamos con vosotros, vecinos. Estamos saliendo a la calle. Llamarnos, buscarnos. Estamos a vuestra disposición. Y creedme que, aunque estamos en la oposición, estamos tratando de hacer incluso cuestiones que son casi casi de Gobierno, porque, por desgracia, el Gobierno no las hace. Ahí vamos a estar, ahí vamos a seguir y seguimos a vuestra disposición. Yo, en principio, no tengo nada más. Si tenéis alguna pregunta de algún tema de los que hay ahora mismo candentes en el pueblo o sobre los temas que hemos estado discutiendo, estamos a vuestra disposición, tanto Consuelo como yo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Cierro yo diciendo una cosita. SEÑORA PRESIDENTA. Claro. SEÑORA PRESIDENTA. Solamente decir y repetir una vez más que, ante la agitación de la bandera del miedo de esto va a ser ingobernable, esto no puede ser, esto no se va a poder hacer, quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad. Hemos llevado estas enmiendas con toda la responsabilidad, va a salir adelante y vamos a conseguir mejorar ciertas cosas que debían ser atacadas. Y, sobre todo, poner encima de la mesa que, por primera vez, la oposición tiene palabra y puede llevar estas enmiendas, que es la voz de la gente, la voz de los pueblos que nos piden las cosas y que tenemos la opción de sacarlas adelante, como ha pasado. Y eso, muy lejos de ser una triste noticia, yo creo que es bastante positivo para nuestra región, que, por primera vez, esa representación del pueblo se vea, dé su fruto en este tipo de trabajos y que se lleven a cabo, que eso es lo que esperamos todos. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Abraham. SEÑOR PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias por ser.